Vamos a basar nuestra cámara oculta en este vídeo que se ha hecho viral en internet. Varios niños se divierten en el tobogán de un parque infantil. Al grupo se acerca un niño negro y los demás no le dejan subir. Sucedió en España y ni la intervención de la madre logró impedir el rechazo de estos niños. Queremos ver cómo reaccionan los niños andaluces ante una situación similar y para ello necesitamos a dos niñas actrices. Valeria interpretará a Lucía, una niña que rechaza e increpa a Martina por su color de piel. Los niños irán pasando por grupos a este parque infantil donde hemos escondido nuestras cámaras. Y en el control de realización estarán sus padres viendo cómo reaccionan ante esta situación. El primer grupo lo forman tres niñas. Ana Karina, Julia y Cecilia. Ellas suben al tobogán con nuestras actrices y una vez arriba la actriz les propone un juego. Oye, oye, que nadie se tira, que tengo un juego pensado. Nos vamos a tirar según el día de la fecha de nacimiento. Yo lo cumplo, o sea, quien se lo cumpla se tira primero. Yo lo cumplo el 20 de noviembre, ¿y tú? El julio. ¿El cuál? El 29. El 7 de agosto. Mayo. El 1. Yo lo cumplo el 2 de enero. Así que voy yo primera, ¿no? Martina es la primera, pero la actriz no quiere que la niña negra se tire por el tobogán. No, 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 entonces la primera eres tú, ella no. ¿Por qué? Porque no, porque no. Porque no, porque tú no vas a jugar aquí. ¿Por qué? Porque no, porque no. Bueno, entonces, ¿quién es la primera? Y cuando pregunta quién es la primera, miren cómo reaccionan las niñas. Ella. Ella. Bueno, si ella no juega, ¿quién es la primera? ¿Quién va a jugar? No, 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 ella no juega, la siguiente. La actriz no quiere jugar con Martina porque es negra. O juega ella, no jugamos. O juega ella, o no jugamos. ¿Por qué no? ¿Y por qué no jugáis? Porque yo no tiene que jugar. Pero si vosotras habéis venido para probar el tobogán, ¿por qué no jugáis? Sí, yo también la he venido. Yo también. Pero vosotras, ¿pero tú eres su amiga? No la conozco, pero a ti tampoco estoy jugando contigo. Bueno, pero es que, la verdad es que yo no quiero jugar con ella, no sé si vosotras, porque es que... Yo sí. Ellas sí quieren jugar con la niña negra, pero pedimos a la actriz que se niegue y eche a Martina del Parque Infantil. Lo que tiene que hacer es irse de este parque. Lo que tiene que hacer es irse del parque. Vete tú. Vete tú, si no respetas a la gente, vete tú. Pero a ver si yo le estoy diciendo lo que es, a ver si el que es chino es chino. Te decimos a ti lo que eres, maleducada, grosera, pobrecita, además ella es súper guapa. Déjala ya. Me encanta su su vida, me encanta todo. Gracias. Mi tanda sobre todo su pelo, muy bonito. Es muy bonito, mis niñas le están piropeando. Ahora que la vayas a defender, pues sí. ¿Y por qué la defendéis? ¿Vosotras queréis ser mi amiga? Claro, y las de ella también. Pues si sois amiga suya, no sois amiga mía. Pues si sois amiga suya, no sois amiga mía. Desde luego, vamos. Vale, pues dejadme en paz. ¿Vosotras qué preferís, si es amiga mía o de ella? Yo quiero ser amiga de la cosa, pero si alguien no respeta a una... Yo prefiero ser de la persona que sea buena, no la que sea mala y que le insulte. Las niñas han decidido. No quieren ser amigas de una niña que no respeta e insulta a otra. Aunque la actriz insiste, Cecilia le planta cara. Venga, tírate. No me voy a tirar hasta que ella no se tire. Tírate. Me voy a tirar hasta que ella no se tire. Pero si ella no se va a tirar. Se va a tirar. Se va a tirar. Se va a tirar. Si ella no se tira, ¿tú no te tiras? Pues no. No. ¿Y por qué no? Pues porque no me voy a tirar hasta que ella no se tire. Porque ella va a jugar igual que voy a jugar yo. Si Martina no se tira, ella tampoco. Pregúntale a la chica morena del lazo rojo, ¿qué vas a hacer para impedirlo? ¿Y qué vas a hacer para impedirlo? Pues no tirarme por el tobogán. O dejarme jugar. Si tú no te vas a quitar de ahí y ella no se va a tirar, me quedo aquí yo perfectamente toda la tarde hasta que nos vayamos. Mira, a mí no me importa. Y para zanjar la discusión, a Cecilia se le ocurre cambiar el juego. Mira, pues hacemos una cosa, ¿vale? Nos tiramos fuera del tobogán. ¿Y por qué no? ¿Tú antes me los cumplías? ¿Qué? ¿Tú antes me los cumplías? Yo el 20 de noviembre. Pues empezamos en 20 por el que los cumplía antes y por el que los cumplía detrás. Tírate. Pero es que entonces, es que lo que yo no quiero es que se tire la negra. Es que lo que yo no quiero es que se tire la negra. Es que no entendáis. No es que no entendéis. Pues se va a tirar si a ella le da la gana. A ver, yo no quiero estar aquí media vida, pero... Bueno, pues no estés aquí media vida. Ya te puedes ir tirando. Y te vas. Si te amoreste tanto esto, te vas. Es que es muy sencillo. Si no te gusta estar aquí, te vas. Mira, qué fácil. Pero, ¿en serio que preferís jugar antes con ella que conmigo? Sí, sí, sí. Muchísimo. Pues entonces me voy y te tiras. Pues entonces me voy, Quillo. Las niñas han conseguido que la actriz se tire por el tobogán y deje tranquila a Martina. Venga, vamos a jugar. Se han encarado con la niña que insultaba y no respetaba a su compañera. Y se han salido con la suya. Martina puede, por fin, jugar con ellas. Salimos para decirle a estas tres peques que son maravillosas. Vengo a deciros una cosa, chicas. ¿Sabéis el qué? Veniros para acá. Salid, salid, salid. Que sois unas personas maravillosas. ¿Tú cómo te llamas? Julia. Julia, ¿y tú? Cecilia. Ana Karina. Ana Karina. Ana Karina, tú al principio querías ser amiga de las dos, ¿no? Sí. Pero al final, ¿quién va a ser tu amiga? La que mejor trata a las personas. Muy bien. Eso es lo que tú tenías claro desde el principio, que fuera buena persona. ¿A que sí? Sí. ¿Qué ha sido lo que más te ha dolido a ti, de esto que tú has vivido? Pues que la ella estaba insultando y que encima le estaba diciendo cosas que no tenían nada de sentido. ¿Como por ejemplo? Como que era negra y de que no iba a jugar. Y ahora ella es negra y ahora yo le digo que no va a jugar, pues ella se siente mal. ¿Cómo se llama una persona que trata así a otra? Racista. Racista. Era una chica racista. ¿Pero al final habéis conseguido qué? Pues que la niña se consiguiera tirar por el tobogán, que jugara. ¿Y sabéis por qué? Porque la hemos defendido. ¿Y sabéis cómo llamamos nosotros en el programa a las personas que defienden a otra? Personas maravillosas. Personas maravillosas, eso es lo que soy las tres. Muchísimas gracias. Durante toda la jornada de grabación hubo muchas reacciones maravillosas. ¿Lo puedes dejar tirar? Que no voy a enfrentar el tobogán. Ahora me lo enfrento tú. ¿Así nos vamos a quedar toda la tarde, en serio? Sí. No sé si sigues con tus tonterías de primera o no. ¿Tonterías? Sí, tonterías. Tonterías. Tonterías es azúcar. No te vas a tirar porque a mí no me da la gana. Ya, niña, a ver, tú no puedes decir esas cosas. ¿Y por qué no? Tú, cabrón, ¿qué eres? ¿El defensor? Sí, pasa algo. ¿Y vosotros qué queréis? Decídmelo porque yo aquí, yo he venido aquí a jugar y a probarlo. ¿Qué queremos que se tire? ¿Que las ilusiona a la niña? A la negra, ¿no? A la negra. A la conguito, a la conguito, a la que tiene el pelo que da. Pero que me estás haciendo sentir mal, de verdad, por favor, para. ¿Por qué la haces sentir mal? Que yo no te he hecho nada para que me hables así. ¿No te he hecho nada? ¿Por qué? Ella es rara. No, y tú también eres rara. ¿Yo por qué? Todo el mundo somos raros. Mira, tú eres raro porque... Porque eres raro. Ahora queremos que vean la reacción de los niños que vienen a continuación. Al tobogán suben, Ismael de camiseta celeste, Miguel Ángel con la camiseta azul marina y Ricardo, el niño con la camiseta de mangas azules. El primero en tirarse es Ricardo con Martina. Pero cuando Ricardo vuelve a subir... ¿Ya cayó la negra? Sí, ya cayó. ¿Ya no? ¿Por qué no? Venga, que él se tira primero. Yo no quiero ser segunda, que seguramente afecte al tobogán. A mí me da asco cuando infecta al tobogán, que asco. Sabéis que lo vais a limpiar vosotros, ¿no? Los niños vuelven a tirarse por el tobogán, pero las actrices se quedan arriba. Nuestra actriz no deja que la niña negra baje por el tobogán. Déjame pasar, por favor. Que no me gusta tu cara, que lo entiendas. Que no me gusta tu cara. Que no me gusta tu pelo. Y empieza a acosarla. Y los niños que están abajo se enteran. Yo no te he hecho nada. Y yo me he dicho, chavales. Pero déjame ya, por favor, déjame tirarme. Pero ¿por qué eres tan negra? Vamos, sube y vaya. Y yo esperarse, esperarse, vení un momento. ¿Y yo? Tú que has venido en patera, ¿no? ¿Y qué pasa? De otro país. ¿Qué pasa? ¿Cada una es como es? Cada una es como es. ¿En serio? ¿La defendéis? ¿Cada una es como es? Y cuando los niños suben, vean lo que pasa. Mona, mona, que eres una mona. ¿Y qué pasa que sea negra? Porque, ¿qué pasa que no me gusta? Y que además, os ha pegado todo su virus. ¿Qué pasa si no te gusta? ¿Pero virus no tiene pelo? Mónica, eso es que yo no tengo nada. Y además, no tengo... Y antes me han dicho que no te gusta su pelo. ¿Y qué pasa? Y las personas han venido en patera como todos los indigados. ¿Y qué pasa si no te gusta su pelo? Pues que da un poco de asco. Tiene garrapata, tiene pío, tiene... Cada uno tiene su pelo. Tú tienes tu pelo, él tiene su pelo, yo tengo su pelo, él tiene su pelo. Bueno, y aparte que no me gusta, que es negra, que no me gusta. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no te gusta la persona blanca? Los niños no entienden cuál es el problema. Ni entienden por qué no deja que la niña negra se tire por el tobogán. Como que mostrán ahí parados los tres. ¿Sero preferís jugar con una negra antes de que una blanca? Pues sí. Pues sí. Todas las personas somos iguales. Además, que vosotros podéis tirar del tobogán, que la que no se puede tirar es ella. ¿Por qué no? Porque no, porque no me da la gana, porque no me gusta, porque no me da la ropa. Esto es de todo el mundo. Pues no, pues este tobogán es de niños blancos y ella es negra. ¡Venga, tírate! Que no, que no, que no se va a tirar. Se tira una vez y mucho es. Los niños se han quedado arriba defendiendo a nuestra actriz de los ataques de la otra. Pero como no consiguen que la deje tranquila, miren lo que hace Ricardo. Voy a llamar a una persona mayor. Venga, llámela, corre. Se baja para buscar a una persona mayor. ¡Hola! Arriba del parque se han quedado Ismael y Miguel Ángel defendiendo a la niña negra. Y Ricardo ha ido a contar lo que está pasando. Ricardo, ¿dónde vas? No. ¿Tú le estás diciendo que es negra? Ricardo vuelve a la parte alta del tobogán. Ella es como tú, pero tiene otro paro. Que no, que ella es negra. Por favor, déjame tirarme, que es que yo no se me voy a venir aquí y me hace mucha ilusión tirarme de este tobogán. Que tú no te tiras, tú de hecho te vas a ir ahora mismo de aquí. Que tú no te tiras, que tú de hecho ahora mismo te vas a ir de aquí. ¿Por qué? A ver si te vas a ir tú. ¿Verdad? No puedo ser negro que ahora mismo me tiran y no me han pasado nada. Y tú me dices lo que me digas y me tiro. Pero tú no eres negra. Bueno, soy blanco. Tú eres blanco, rubio, y te puedes tirar. Y yo soy moreno. Bueno, pero también eres blanco. Bueno, pero también eres blanco. ¿Tu piel está limpia? No, tu piel está limpia. Pero yo soy moreno. Yo estoy limpia. Y ella está limpia también. Tanto Ricardo como Miguel Ángel intentan hacer ver a la niña que no pueden hacer distinción por el tono de la piel o el color del pelo. Y por supuesto, la piel de la niña negra está limpia. Nosotros que sí estamos sucios, que acabamos de venir de una excursión lleno de tierra. No podemos evitar sonreír con cada uno de los argumentos de defensa. Pero no solo se queda en palabras la cosa. Hay que pasar a la acción. Y miren qué hacen a continuación. Deja que se tire. Ahora mismo. Deja que se tire. Deja que se tire. Que sí. Que no, que no, que no. Que sí. Viene para allá. Tírate. Tírate. Quítate. Quítate. Venga, tírate. Corre, tírate. Entre los tres consiguen que Martina se tire por el tobogán. Venga, se tiró, se tiró. Y ellos también se tiran. Venga, tírate. Venga, tírate. No, mira, tírate. Mire, me puedo tirar eso de boca. Son maravillosos. Y los esperamos abajo para decírselo. ¿Qué pasa aquí? Baja todos para abajo y venid para afuera, por favor. ¿Qué ha pasado? Que una niña le está diciendo a otra niña que es negra, que es negra, que tiene bacterias y eso no es verdad. Todos los niños somos iguales. Todos somos iguales. Nosotros lo hemos estado viendo por las cámaras de seguridad y por eso hemos venido. Hemos venido a deciros que sois personas maravillosas. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? ¿Tú por qué crees? Porque, hombre, porque no es normal que le estén diciendo cosas a una niña que es normal como nosotros. Y que está diciendo que tiene genes y tiene bacterias. ¿Genes y bacterias? Bueno, bueno. Yo no sé qué decir. Tú no sabes qué decir. Yo estoy nervioso. Tú estás nervioso porque esta situación os ha puesto un poco tensos, ¿no? Sí. Entre los tres, al final, la habéis apartado y habéis conseguido que Martina se tirara por el tobogán. Sí. Habéis conseguido que jugara porque al final los niños a qué vienen aquí. A jugar. ¿Hay alguna diferencia entre ella y vosotros? No. Pues, chicos, la habéis hecho muy bien. Habéis impedido una injusticia y habéis conseguido que, al final, Martina se tirara por el tobogán y le habéis dicho lo que pensáis a la otra chica. Esto es de ser persona maravillosa.